¿Qué es la convocatoria? Porque ellos exigen derechos y por lo tanto también tienen obligaciones, pero por lo tanto la parte que le corresponde al gobierno municipal debe de ser de nuevo corto, entregado como yo lo hice mencionar. El mensaje que yo les comento a mis vecinos de Antizapán, que la esperanza ha llegado a Antizapán, que ni PRI ni PAN otra vez en Antizapán nos enseñaron que son igual de corruptos, de negligentes y de insensibles, en donde efectivamente no han volteado al apoyo de la ciudadanía. Han gobernado para intereses particulares y de parte. Nada más. Yo no soy el que califico. El que califica son los ciudadanos y creo que ellos hoy han volteado precisamente a una nueva opción, porque una vez que ellos decían que era el corredor azul, en Antizapán, de PAN, de Música, les dejó de ser. Sí era el corredor azul, pero nada más votaba el 30% de la elección municipal de todo el país. Y de ese 30% nada más tenían el 15 o el 17 y los demás partidos. Creo que se equivocaron. Creo que siguieron con estas políticas que lesionaron y perjudicaron a toda la ciudadanía. Entonces, que estén en espera, les hago un llamado a la ciudadanía que se sume, porque somos gente igual que ellos, de trabajo, serias, responsables y que queremos, por último, dejarles un mejor futuro a nuestros hijos, a nuestros nietos y que verdaderamente vivamos en un Antizapán como lo es lindo, hermoso y maravilloso.